El Compacto de Estrella del Sur es una presentación de Bar Jessy en la Parada 3 de Playa Pascual. Estrella del Sur le ganó 5 a 1 a Ciudad del Plata y se mantiene como el único escolta de Juventud Unida. A falta de tres fechas, pero tres puntos por debajo del equipo verdolaga. En su escenario, en el bañario Quillú, lo goleó 5 a 1 al equipo de Ciudad del Plata. El arbitraje de Luis Medina, que fue secundado por Rodolfo Chamorro y Omar Negretti. La cámara es de Javier Silva en el bañario Quillú, en cancha de Estrella del Sur. Donde el elenco de Estrella va a ganarle a Ciudad del Plata para mantenerse segundo a tres puntos del equipo de Juventud Unida. El pitazo de Medina y el arranque del partido. Se muestra muy bien el piso también del equipo de Estrella del Sur en el bañario Quillú. Llegará. Gol tempranero, minuto 7. Quilarroa-Valdés combina con Díaz, González. Díaz para Nantes. Nantes que deja el tendal por el sector derecho. Mete el centro atrás. Tapa al portero Robert. Pero Valdés viene de frente y define para poner el primer tanto del partido. Repito, minuto 7, ganaba Estrella. Gol de Valdés. Gran corrida de Nantes por derecha. Pone la pelota al medio. Desvía al portero Robert, insistimos. Y llega solo, solo Valdés. No puede restar el hombre que estaba contra el agua online. Salida larga del arquero Robert. No puede despejar Ríos. Ingresa al área Nicolás Pérez. Que acusa un golpe del arquero Escudero. Que va después contra el arco diciendo. No, no, no pasó nada. Hay contacto de Escudero contra Nicolás Pérez. Deja toda la sensación de que perfectamente pudo cobrarse el penal. Atención porque fue lluvia el plata. Edi López para Troncoso. Troncoso que remata. Tapa a Escudero con la pierna derecha. Y se salvaba Estrella. Otra de la visita. La infracción es de Guadalupe contra Troncoso. Lo advierte el Lyman Chamorro. Hay un puntapié. Es clara la falta. Salida larga del fondo. De Ciudad del Plata. Y le marca en posición ilícita. Troncoso. Cuando salía el portero Escudero. Parece picar inhabilitado. No hay mucho tampoco reclamo. Va a llegar el segundo de Estrella. La roba. Se la lleva. Mauricio González. Y define ante la salida el portero Robert. Para poner el 2 a 0. Minuto 27. Muy eficaz Estrella. Por lo que vemos en el compacto. Llegó dos veces sobre el arco. En esa primera parte del primer tiempo. O algo de juego de palabras. Y ganaba 2 a 0. González. Mauricio González. Y su tradicional festejo. Para que Estrella le ganara 2 a 0. A el equipo de Ciudad del Plata. El comandante. Mauricio González. Aquí se lo vuelve a perder el equipo platense. El remate de González. Queda en el horizontal. Desviaba a Valdés. Escudero quedaba sin reacción. Y la pelota queda en el palo. No hay gol. No hay gol. Claramente el balón. Como se ve en las imágenes. Pica afuera. De la línea de sentencia. De la línea del arco. Otra para Ciudad del Plata. Buena intervención de Escudero. Tras el remate de Nicolás Pérez. Luego el cabezazo es de Marcos Pérez. Pero que se va afuera. Tiro de esquina. Del equipo de Ciudad del Plata. Le queda a Villar. La va a peinar Troncoso. Y Guadalupe. Sobre la online. La va a sacar. El que termina peinando es Marcos Pérez. Que salía a gritarlo el gol. Pero Guadalupe en la online. Restó otra para el equipo platense. Que tuvo chances. Aquí es Nicolás Pérez. Que se termina peleando contra un coso. Que vos, que yo, que vos, que yo. Y ni uno, ni otro. Y cuando llega el Plata. Hacía mucho mérito. Para el descuento. Llegará el tercero de estrella. Otra vez el comandante. Otra vez Mauricio González. Gran habilitación de Valdez a la derecha. Llegada de Pedersen. Que va al fondo. Como indica el manual. Mete el popular centro de la muerte. González. Minuto 41. Marcada su doblete en la cuenta personal. Ganaba estrella 3 a 0. Y de esa manera se iba al primer tiempo. Con un ciudad plata que tuvo chances claras. Pero que estrella llegó y lastimó. Estrella llegó y facturó. Por eso ganaba. Al término de la primera mitad. Tres tantos contra cero. Ante ciudad plata. Vamos al complemento. En el maniario Quillú. Llegará un temprano el gol de estrella. Guadalupe a la izquierda para Valdez. Valdez que iba a levantar la cabecita. Fue al fondo. Vean a González. Ya hizo el cambio de ritmo. Y quedó solo. 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 En el segundo palo. Y gana con golpe de cabeza. Golpe de cabeza que es como tiene que realizarse. A contra pierna donde venía el arquero. Con un pique previo. Ya deja estéril cualquier tipo de reacción de Robert. Cinco de complemento. Otra vez el comandante. Hatrick. Tres a cero. Ganaba. El elenco de Estrella del Sur. El ex Juventud Unida al gol. El tiro libre es de Nantes. Que pasa muy pero muy cerca. Del arco de Robert. Buena jugada de Zufo. Sobre la raya final. Se va a meter en el área. Lo van a derribar. Penal. Del futbolista Pérez. Penal bien sancionado por el árbitro Medina. Penal que va a cambiar por gol. Jorge Díaz. El popular cabeza. Que tiene esta particularidad. Se saca la camiseta. Y de esa manera recibe el cartón amarillo. Acumulación de tarjetas. Se pierde el próximo partido Díaz. En el equipo de Estrella del Sur. Que goleaba. A el equipo de. Ciudad del Plata. Aquí se va a ir expulsado Troncoso. Por continuar la jugada. Ya tenía amarilla. Y se quedaba con 10. El equipo de Ciudad del Plata. Juan Martínez. Con envío cerrado. 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 Y Escudero. Que la tiene que mandar al tiro de esquina. Se le complicaba al arquero. Aquí. Pierna arriba de Jorge Ríos. Cuando habilitaban. A el delantero. De Ciudad del Plata. Pierna arriba. Pierna arriba. Que va a terminar con el descuento. Del equipo de Ciudad del Plata. Entre los pere la cosa. Porque Nicolás se la toca a Marcos. Y Marcos define. Ante la presurosa salida del arquero Escudero. Y todos los jugadores de Estrella del Sur. Que estaban cerca de la goal line. El gol del descuento. Minuto 40. Y dos de complemento. En la recta final del partido. El descuento y la victoria de Estrella del Sur. 5 a 1. Ante el Plata. Estrella. Se mantiene como el único escolta de Juventud Unida.